Jorge Pietrasanta, ¿por qué perdieron las chivas? ¿Por qué? ¿Por qué perdieron la América? ¿Por qué ganaron los Pumas? Bueno, tú traes a las chivas aquí, no están en tu mente. Y en mi corazón. Saludos a todos, sí también perdieron las chivas, por cierto. Saludos a todos, en amistosos, mi querido Diony King y Héctor Huerta, en amistosos, en liguilla, en torneo, en todos lados ya los atienden, ¿no? Los Pumas a la América, los Pumas a la América, en todos lados los atienden, los agarraron de hijos. Ayer le besaron los pies y las manitas porque es papá, papá Pumas de la América, papá Pumas de la América. Pues sí, es la realidad, es la realidad en todos lados. ¿En qué va a ser padre Pumas de la América? Si hemos de decir que en la actualidad no se ve bien, pero los Pumas agarran a nalgaditas a la América cada que lo ven. ¿Cuántos partidos seguidos? ¿Dos? Así es, pero sí, lo único que evidencia es que sí les hacen falta refuerzos a la América, yo te dije lo de Huerta y te burlaste. Tú pensabas que Dinero no iba a seguir en México. Dime una cosa, Jorge Petrasanta, tú me dijiste lo de Huerta, ¿por qué no le alcanzó ni siquiera para ser titular en Chivas? No jugaba, no tenía minutos, si no tiene minutos no puede saber cómo está. No lo sé, pero no lo tenía, acá ya los tuvo, por lo menos en este partido, y ya lo vimos. O sea, ¿no sabes por qué no fue titular en Chivas? Habría que preguntarle a los técnicos. ¡Averigua! Yo lo vi en Mazatlán, yo lo vi en Mazatlán y estaba bien. No solo vengas de la casa al trabajo, de la casa al trabajo, haz llamadas, cabildea, haz trabajo reporterín. ¿Tú me vas a explicar a mí lo que yo tengo que hacer? O sea, a ver, igual si vienes y me dices, no sé, traigo un estudiante de comunicación. Yo le pregunto, a cualquier desempleado de los pseudo periodistas, ¿no quieren estar en el lugar de Jorge Petrasanta para que me den respuestas concretas? Sí, aquí están, con mucho gusto. Ahora, un partido de pretemporada. Pero yo no vengo aquí a lavear que soy muy fregón cuando no me corresponde a mí decirlo, ¿ok? Pero no lo eres. Es divino tu compadre, mi querido Héctor, es divino. Dionisio Estrada, ¿por qué perdió la América y por qué ganaron los Pumas? ¿Y los Pumas ya pueden sentirse candidatos al título? En serio, en el saludo para todos, para el señor Huerta, para Pietriña. Por un partido, este partido no va a marcar el rumbo de lo que los dos equipos puedan ser en el torneo. Para Jorge Petrasanta, sí. No te dije eso, ni me preguntaste eso tampoco. Yo lo que dije es que los agarraron de hijos, eso es todo. Y bueno, los partidos no eliminaron. Bueno, y el de en medio no. Ahora, ayer Pumas sí fue más equipo que América. Hay que tomarlo con las reservas del caso. Termina siendo un partido de pretemporada, un partido amistoso. Incluso insistimos, a la América le sigue faltando ese centro delantero que de pronto metan. También lo hemos comentado. Arranca con Gómez por derecha, con De Los Ríos en el medio campo, al frente con García. No, no es que sea justificación, pero sí, por ejemplo, el clamor de las redes sociales, de la gente que pagó 90 dólares o más y fue con su familia y llegaron a pagar hasta 300 dólares, se sintieron defraudados por la alineación principal que termina presentando la América. Entendiendo también... Y la de Pumas, Johnny, y también... Sí, pero a ver... Sí, pero si la pones a ver, ahí le faltaba nada más Gustavo del Prete para ser pareja con Dineno. ¿No? Lo demás es prácticamente lo que vamos a ver. Aldrete por izquierda, el tema de Benevendo por derecha, los dos centrales, ¿no? Estaba Freire, por ejemplo, en el medio campo. La defensa era titular prácticamente, ¿no? Por eso te digo, Pumas... No, porque no estaba paleando. Pumas sí le terminó dando mayor seriedad ayer al compromiso y también por eso se lleva la victoria. Pero insisto, al final de cuentas, el América ayer mostró las falencias que si no reacciona rápido la directiva, porque parece que no se va a concretar lo de Jonathan o lo de Araujo o lo de los dos, entonces este América le alcanzará para meterse a lo mucho a la liguilla. La envidia es mala, los complejos son peores, pero la mentira no tiene... No, no, podemos pedir video, podemos pedir video. Que tú dijiste, dile que le manda saludos, Álvaro Morales. Yo nunca dije eso, jamás. O algo por el estilo. Con Ortiz y Ortiz y amigos. Ay, sí, sí, sí. Alvaritos. Alvarito por ser top de esta industria y leyenda de la misma. Pero me encanta generar tanta envidia. Solo me falta ser un poquito más delgado. Yo le agregaría el tema. El América es como cuando vas de compras y entonces empieza, ay, me gusta esto, ay, me gusta esto, ay, me gusta esto, ay, me gusta esto. Pero todo es chuchería, todo son chucherías. Cuando entonces ya dice... Han traído chucherías últimamente. Por eso es lo que te digo. Se ha gastado todo ese presupuesto. Probablemente sendejas, probablemente. Sendejas, un buen torneo. Claro, cuando yo hablo de dónde están 60 millones de dólares de los que han vendido, no es porque se los hayan metido a la bolsa. No, 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 por eso. Yo lo hablo porque se lo han gastado en eso. En decenas de jugadores que no le han dejado nada. Pero cuando aclaras eso es porque siento que alguien te regañó. No. Que alguien te percibió. No. Que te hicieron una llamada. Porque ya van dos veces en los últimos días que lo aclaras mucho. No. Cuando yo digo eso, es por esto. ¿Alguien te regañó? No, te voy a decir... ¿Indujeron tu opinión? No, ¿cómo crees? Más bien porque la gente no entiende. La gente piensa que yo lo digo porque... La gente es tonta. La gente es tonta. Pues, algunos sí, algunos sí. Y le impone la gente. Algunos sí. O sea, la gente te impone. Es que hay que explicarles perfectamente con peras o manzanas. Comentariza explaining. Y algunos que no entienden con peras o manzanas, hay que explicárselos como a ti. ¿Cómo quieres que entiendan con peras? Si está carísima la pera en estos días. Con blanquillos hay que explicártelos aquí a veces a ti. No te rímenes, no tiembles. Entonces, en ese aspecto es porque han traído muchos jugadores, decenas de jugadores que no han aportado. Y cuando ya quieren ir por el bueno, ¡ay! No tengo dinero. No me alcanza. No hay presupuesto, aunque sí tengan dinero, aunque sí les alcance. Siento que te dejaste intimidar por alguien. No te rímenes, no hay presupuesto, aunque síotes que te perdas todos miles de dólares.